Un hombre vive apenas 75 centímetros, sin embargo esto no le es impedimento para trabajar con responsabilidad como representante de la OMAPET en Huánuco. Pequeño, grande hombre, su estatura llama la atención de muchos. Sus apenas 70 centímetros hace de este varón la curiosidad que muchos que lo observan. Ahorita yo estoy con 50, con 50. ¿Cuánta es su estatura? 75 centímetros. Víctor Castañeda Aguirre, con sus apenas 50 años, es representante de la OMAPET de Huánuco y también profesor de primaria, siendo muy estimado por la perseverancia y lucha de su vida. A pesar de su tamaño como de un niño de 3 años, es muy respetado. Yo soy profesor, estoy estudiando para el profesor. Víctor explicó que se siente muy orgulloso con sus 75 centímetros porque tiene más amigos que una persona normal y fue más entrevistado que un artista nacional. Para mí, mi estatura y la manera como me dirijo hacia las personas, me siento orgulloso de ser así, porque si yo volvería, por decir no, a morir y volver a nacer de nuevo, sería con mi mismo tamaño. Porque me siento orgulloso, porque la gente me acepta, me quiere y eso es lo más que me alegra a mí para todos. Si quieres saber un poquito más del querido Vitocho, como le dicen de cariño, preste atención, porque este varón nos comentó algunas anécdotas de su vida, como cuando era un bebé, cabía en una caja de zapatos, o tomarse fotos y caminar con el hombre más alto de Sudamérica, Margarito. Yo nací con un principio de polio, a los dos meses que nací, mi mamá con mi casa se dieron cuenta y con él quiero agradecer bastante, porque ellos se han dedicado casi mucho gusto a mi persona para poder salir adelante. Ya me llevaron al hospital, cuando estaba ya desalciado por los doctores, me quisieron que se hubiera una cajita para poder, pero gracias a Dios, la voluntad de Dios, el gran, y ahora estoy acá. Una persona que merece arrodillarse y sacarse el sombrero, a pesar que tiene el síndrome del enanismo, sabe cómo seguir adelante. Además, don Vitocho dejó un consejo a todos aquellos jóvenes y niños, si eres de buen corazón, el tamaño no importa.